Voy a continuar con otro personaje más de Katy la Bruga, el ratoncito que le ayudó, con el que se fue a la ciudad. Lo que es uno en realidad, porque en mi corazón, yo siento palpitar, algo que sin temor, un día ha de brotar. Algo que en mi interior, no deja de crecer, que empieza a despertar, que libre quieres ser. Shiller Digital Todos mis sueños se han hecho realidad, dos alas grandes y hermosas yo tengo ya. Soy tan luchosa como el que te sirva amor y para la gloria que canta de flor en flor. Hoy puedo yo volar con gran facilidad en ese cielo azul hacia la libertad. Hoy sé que en mi interior... ... ... ... ...